Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el primer squad builder de estos días es el primero porque honestamente apenas salieron mil jugadores y me parece que apenas se pueden hacer pocos equipos yo sé que muchos ya están haciendo equipos, pero he visto muchos equipos en twitter sobre todo como premier, santander o equipos con cartas brillantes, bastantes cartas brillantes y créanme gente, esos equipos cuando salga el juego si no le meten dinero, que yo no le meto dinero a la mayoría de gente, yo creo que tampoco es prácticamente imposible que logren tenerlos, créanme que un equipo simplemente con el puro Mbappé o Neymar o una sola de sus cartas va a tardar más de dos meses en conseguirlo y un equipo en plan Dembele, el de 83, Bale, ese tipo de cartas también van a estar carísimos, va a tardar más de un mes, mes y medio, entonces este equipo que yo traigo es para las primeras dos semanas, tres semanas de juego, que las cartas yo creo que van a estar bastante baratas, estas cartas que voy a traer aquí el primero en portería es Sergio Rico, no es el mejor portero obviamente, no, habrá que probarlos también en estas cartas hay que decirlo, puede que también cuando saquen toda la base de datos voy a traer más equipos que posiblemente pinte mejor que este, pero ojito, este equipo hay que tenerlo en cuenta, obviamente se pueden hacer equipos mejores con lo que yo ahorita, pero ojo, este equipo es para comenzar, este equipo si les va a alcanzar en cuanto tengan en cuanto salga la web app, prácticamente van a poder ser este equipo, entonces para las primeras 10 horas de EJ Access, que el viernes seguramente les traiga como comprar el EJ Access gratis bueno, pues con esto pueden jugar, entonces ese es el punto de este equipo luego en los centrales es DIO el primero, central por izquierda, central por derecha es Hobner Hobner es, no, Bogut, perdón, Bogut, que son del mismo equipo pero este Bogut tiene más ritmo como vemos y las 3 de defensa obviamente no son las mejores para ser centrales, pero están bastante bien dentro de lo que cabe luego lateral derecho, Kaderabek, que este año lo usé porque creo que tiene una carta IF y aparte al principio del juego, si no me recuerdo también era muy usado, es bueno, si todos los años es bueno para principios de juego porque vean, no corre mucho, pero tiene muy buen físico para lateral y es alto lateral izquierdo, obviamente yo creo que ya todos se imaginan quién es podrían poner a Bernard, pero vean, al ser 1.83 va a rondar las 30, 40 mil monedas más o menos a Mavi también tiene buenas stats honestamente, este cámara está bastante bien yo voy a colocar aquí a Kurzawa, porque me parece que va a estar en descarte prácticamente en 800 monedas, 900 al principio del juego, pero si este cámara también está muy barato yo recomendaría que pusiera este cámara en vez de Kurzawa, pero yo voy a colocar a Kurzawa porque creo que al principio del juego va a estar mucho más barato, es simplemente por eso luego pivote defensivo, el primero va a ser Cerdar, aquí como vemos también tenemos, podríamos colocar a Zakaria bueno, a Khan, Khan es una cartaza, pero va a estar carísimo, créanme va a estar carísimo también podrían colocar a Demir Bey, pero para mi gusto le falta ritmo, voy a colocar a Cerdar sobre todo porque es bastante equilibrado en las stats, entonces puede funcionar bastante bien me parece una muy buena opción, este es Cerdar, también la otra opción que tenía era Jonas Hector pero me parece que Cerdar tiene mejores stats, por el otro pivote, esta es una carta que yo creo que va a estar muy bien al principio del juego, la verdad, porque es no brillante, lo cual va a bajar su precio muchísimo y tiene stats espectacularmente buenas, la verdad, vamos a buscarlo, es este Renato Sánchez, ritmo 79, 81 de dribbling, 72 de tiro, 76 de pase, 81 de físico y 71 de defensa, no brillante gente media 78, esta carta va a estar 1500, 2000 buenas a lo mucho y va a ser una carta super top al principio del juego créanme, va a marcar mucha diferencia, yo estoy casi seguro luego en el MCO, aquí obviamente esta formación no es para que lo digan en game yo recomiendo empezar con 4, 2, 3, 1 que es de las más equilibradas para comenzar siempre y ya de ahí vas probando más formaciones, aquí nada más está, esto es para la química Drassler, Drassler de MCO, que al bajarlo de 3 puntos de media al bajarle a no brillante y estas cosas va, yo creo que va a estar mucho más barato y pues tiene buen ritmo, buen tiro, buen paso, buen dribbling sigue siendo una carta bastante similar a de este año, que para comenzar estaba bastante bien extremo por izquierda voy a colocar a Bamba, podría colocar a Stelvizarriano también pero Bamba me gusta un poco más porque tiene más tiro y prácticamente es mejor en la mayoría de stats también está por ahí Chatly o ese tipo de cartas, incluso Podense pero Podense yo creo que va a estar caro al ser Premier y Ronnie López no me convence así que vamos a ir por Bamba, por lo menos para que corra y delantero centro, este es uno que yo en Twitter le recomendé, no sé si vieron este Dembe lo recomendé porque me parece que tiene buenas stats pero yo creo que si quieres algo más barato y que lo he probado otros años y es muy bueno es este Jilmaz el tema con Burak Jilmaz es el dribbling o lo he probado otros años y me pareció buena carta lo he probado hace como 3 fifas para comenzar pero aquí puedes escoger entre Dembele y Jilmaz el que ustedes quieran yo voy a colocar a Dembele la ventaja de que le vea el Jilmaz es que va a tener un tiro espectacular estoy seguro de eso pero si no este Dembele está bastante bien para comenzar tiene buen tiro, le falta pase nada más pero dribbling está bien, buen físico está muy bien la carta y extremo por derecha tenemos que escoger una carta gente y está este Icon E que este Icon E, buen ritmo, baja uy vamos a salir de aquí Error ahí, era una plantilla en la que estaba probando jugadores y tal está este Icon E que como les mencionaba, buen ritmo, buen dribble tiro aceptable, paso aceptable terrafiña, le falta química pero si no sería buena opción también yo creo que aquí está claro que es Icon E y aparte es media baja es brillante pero es media baja así que lo voy a colocar aquí como vemos todos quedan con 10 de química es un equipo bastante barato yo creo que va a costar porque vean 1, 2, 3, 4, 5 cartas son brillantes o sea que entre estas 5 cartas a lo mucho van a ser 10.000 monedas y Di Ayo estos jugadores estos 4 jugadores yo creo que también no van a costar mucho si acaso entre los 4 van a ser unas 10.000, 15.000 monedas también entonces y estoy exagerando bastante los precios incluso creo que va a ser menos e Icon E y Dembele pueden ser las cartas más caras pero Icon E puede andar en unas fácil unas 8.000 monedas y Dembele también 10.000 más o menos en el empezar el juego pero y estoy exagerando los precios porque puede que salgan más baratos depende también cuántos sobres se abren cuando sale FIFA pero yo creo que todo este equipo por unas 40.000 monedas lo puedes conseguir y créanme que 40.000 monedas si se consiguen sencillas así que este es el equipo que yo recomiendo para utilizar para empezar de momento cuando salga la la base de datos completa con todos los jugadores el día 30 ya tenemos la web app así que voy a ver que otros jugadores salen jugadores estilos como este Renato que vean no brillante va a costar barato y es una cartaza este Bamba también parece muy bueno Draxler rico pues es un portero que es alto y los porteros altos en FIFA siempre son buenos o sea voy a buscar este tipo de cartas y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy si les gusta que les traiga este tipo de equipos para que comience FIFA 21 pues déjenme su like voy a empezar a traer videos ya de FIFA 21 ya nada más las recompensas de este último FUT Champions las voy a traer y ya no voy a subir FIFA 20 y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscríbanse para estar teniendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción que me apoyarán muchísimo gente y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!